vamos con otra información también en local de estas que son así como que picosonas, nos llaman a la reflexión, bueno, también hasta memes podrían hacerse al respecto, pues ya tiene quien la empuje, ¿No? Pati Torres, la regidora de Morena en Cuernavaca, aquella que lamentablemente resultó lesionada. Severamente. Severamente lesionada, yo creo que la más la más grave, ¿No? De todas las lesiones. Y andaban cortando un un una. Sí, 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 todavía siguen recuperación, infecciones, o sea, vaya vaya que ha sido lamentable lo que haya padecido. Bueno, pues desde antes de eso, ya se le mencionaba y traía su impulso, un proyecto político, pero hoy ya uno de estos personajes recordados a nivel nacional por el tema de las ligas, el dinero en efectivo, todas las tranzas que se les fueron ahí descubriendo, René Bejarano de los consentidos de Andrés Manuel Observador, que miren, pues ahí les cayeron videos y todo lo que usted quiera, pero ahí está, ¿Eh? Y ahí está, cerquita de Andrés Manuel Observador, y ahora impulsando candidatas y candidatos. Bueno, pues él trae como candidata a Cuernavaca, a la alcaldía de Cuernavaca, a Pati Torres. Jorge, coméntanos. Sí, en esta fiebre política causada por la sucesión presidencial adelantada con rumbo a la proceso electoral de dos mil veinticuatro, pues anduvo por acá, el principio te decía que también estuvo Citlal Hernández Mora, que es la secretaria general de Morena a nivel nacional, y se reunió con jóvenes, con las juventudes de Morena, en los petos de la estación. También anduvo por acá. Acarreados de los de jóvenes construyendo futuro, pues, digámoslo claro, ¿No? Así como es, ¿No? Prácticamente, ¿No? Yo no lo quise decir de esa manera, pero qué bueno que tú ya lo estás mencionando, anduvo por acá también en la en días pasados, René Bejalando, líder del movimiento nacional por la esperanza. Y bueno, este señor. Esperanza de que de que haya más ligas. De que haya más ligas y que estén más llenitas, ¿No? Para que. O más flojitas para poder. Es que se presta, da hasta risa. Bueno, este René Bejalando, el señor, el señor de las ligas, como se le conocen en el argot político, ya a René Bejalando, este, pues ya presentó su propuesta para este como para aspirante a contender por la capital del estado, y su propuesta presentó a Patricia Torres, la regidora de Morena en la capital del estado, esta mujer que como tú lo mencionas, fue una de las más este afectadas por el desplome o el accidente del puente colgante de las barrancas de Amanalco, estuvo, bueno, ella dijo que prácticamente la mataron. Pues en su regreso del más allá, la regidora morenista Patricia Torres, ya fue presentada por este señor de las ligas como su propuesta para contender por la capital del estado, por el partido, no, por el movimiento, por el movimiento nacional de la esperanza, es decir, también. Ah, bueno, es una filial del partido. Así es, así es, y bueno, ya Pati Torres es su aspirante a contender por la capital del estado de Moreno, es decir, por Cuernavaca para sustituir a José Luis Uriostek. En fin.